Ese azul que es el que predomina y que eso evoca calma, inteligencia, confianza, seguridad y luego también se le considera beneficioso para la mente y el cuerpo. Y como comentaba, se apoya con esos toques de verde y rojo para mantener ese guiño con el logotipo que teníamos de origen.